Bueno, la verdad que nosotros estamos desde la Confederación Argentina de Hockey desarrollando una serie de proyectos nuevos que tienen que ver sobre todo con el desarrollo del hockey juvenil. Para el año 2018, 19 perdón, estamos armando una serie de proyectos que tienen que ver con campeonatos regionales de clubes que incluye a jugadores menores de 14, 16, 18, porque creemos que la importancia del desarrollo del hockey juvenil es lo que va a generar dentro de cada una de las regiones de la Argentina, que tenemos seis regiones deportivas, el crecimiento del hockey. Hay que trabajar sobre todo en lo que es el aspecto de infantiles y juveniles porque es la base para el hockey en el futuro. Estamos convencidos que el desarrollo del hockey está en el interior, el interior mediante el trabajo y el esfuerzo y el trabajo serio de cada una de las asociaciones y federaciones del país va a lograr meter cada vez más jugadores en las selecciones nacionales, cosa que ya se viene viendo en los últimos seleccionados, donde ya tenemos bastantes jugadoras del interior del país que lo integran y que tienen el orgullo de vestir la camiseta argentina. ¿Cómo se trabaja esto? Se trabaja básicamente bajando una capacitación específica hacia esas edades a menores de 14 y menores de 16. Hay un proyecto muy serio de capacitación de la confederación que va a empezar a llegar a cada una de las asociaciones y federaciones que tienen que ver con la presencia de entrenadores nacionales en cada uno de los lugares, con la elaboración de proyectos de trabajo para cada una de las asociaciones y federaciones y con el esfuerzo de los dirigentes. Cada una de las asociaciones del país va a tener un crecimiento en la medida en que sus dirigentes aún en esfuerzos que tienen que ver básicamente con el trabajo y el desarrollo de un hockey cada vez más fuerte en el interior del país. ¿Siempre hablamos de hockey masculino y femenino? Sí, básicamente la presencia de los leones en el número uno del mundo y ahora actualmente en el número dos. Hoy tuvimos un muy buen triunfo ante Holanda en lo que es la Champions Trophy. Demuestra claramente que el hockey masculino en la República Argentina merece que tenga un tratamiento igual que el que viene teniendo el hockey femenino. La confederación de hace unos años lo ha equiparado. Y somos nosotros las asociaciones las que tenemos que, en el interior del país, desarrollar el hockey masculino. Nadie te regala nada. Claramente hay que copiar de cada uno de los deportes que ha hecho un esfuerzo importante en el país. Por ejemplo, acá en Santiago un ejemplo claro es el rugby. Y cómo el rugby ha generado jugadores que hoy están a primer nivel internacional. Y bueno, hay que trabajar en ese sentido para llegar a la meta.